Música Estamos en... A ver, a ver, a ver, a ver, entrevista, ya ¿Dónde estamos? ¿Dónde mierda? En Uruguay Estamos en Chacabuco Tarcheri Estamos entrando en Entre Ríos Falta poquito, falta poquito Ya salimos de Argentina Salimos de Argentina ¿A dónde estamos yendo? ¿Por qué carajo estamos acá en Huales? Vamos a Concepción del Uruguay En encuentro de sede ¿Pero por qué el Uruguay es Entre Ríos? Porque es Concepción Ahí nació, nació Uruguay Y se desprendió ¡Ah, mirá! ¡Y compra encima, y compra! Estamos yendo a CDU Estamos a ciento y pico de kilómetros Una hora y media ya estamos Sí, mal, salimos re tarde Llegamos re tarde, como siempre Hacha, no es hacha, sí, no, llega tarde ¿Somos Hacha Team? ¿A dónde estamos? Estamos fuera de argentino Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Estamos acá tomando churrucito Estamos en Entre Ríos Siomara ingirió Floripondia Estamos acá, Concepción Parque, Plaza Las Manos No sé cómo es el asunto A ver, con las manos Lo escribo ahí Me echa, me echa, me echa Después hacemos un par de tomas No, era de choramechita Uuuuy, miró, miró, miró que hiró Miró, miró que hiró ¡Miró el número! ¿Qué pasó? Me retocó la p***, boludo Quiero hacer una denuncia, me tocaron el h*** No va, no va Macho que se respeta, hombre que se respeta no se deja C*** ¡Molín! ¡Ay, de Braicastro, pa! ¡De Braicastro! Taberna de Mou Tal vez humedezca mi gañote Tal vez humedezca mi gañote Escena desaparecida Desaparecida Día 2 Día 2 Día 2 No sé por qué bebimos tanto alcohol Ya tendremos que estar en el encuentro Son las 11 y pico de la mañana No sé si se llaman Son las 11 y 8 de la mañana El encuentro arranca a las 10 Y nosotros sin lavar Nosotros... No lavamos, no hicimos un c*** H... H haciendo H ¿Qué onda? Estamos acá con el Nico Ahí estamos Odio las cameras, pa! El Nico es súper sexy, ¿no? Dale... Adiós A mí le levantó la gente... ¡Bien! Jajaja La cara, la cara, la cara, la cara... La cara de... ¡No! ¡No! T-T-T-T Estoy buscando que no haya una serpiente ¿Dónde estaba? Estamos acá en el día 2 del encuentro Concepción del Uruguay Estamos donde se hace un zambódromo Corsódromo parecido Plena Concepción del Uruguay Complejo hermoso para encuentro Mal hermoso Muy lindo lugar para un par de tomas Ahora vamos a mandar los autos por ahí en algún lado Mira este enfermo, imaginate este enfermo lo que está haciendo Mira el lugar de donde está grabando Sol Vos estás maldita mente loco loco O sea, espera Ponéle en vivo Acá es la cuestión Esto claramente era una estación de tren Concepción del Uruguay Un poco de lo que es el encuentro Quiero hacer después Tomás Acá al amigo Mirá Calate Autodestacado Se dio el piso Gracias a la gente Se dio el piso Se reportó amigo Amigo Autodestacado Se dio el piso ¿Cómo estamos? Feliz, feliz Palabrita rápido Feliz Estoy muy contento que me esté pasando esto Costó mucho Pero Gracias a la gente de CDU Se reportó Mal amigo Mal Alto encuentro Alta vuelta Todo Mal Ahora vamos a poner Un par de temitas Vamos a activar la tarde Porque Son las ¿Qué hora es? Cinco Vamos a escuchar un par de temas Acá con el Nahue Uy Resolv S Mucho mucho más tarde Día Estamos sábado, domingo luna Día 3 Estamos acá guardando todas las cosas Se termino la joda Ayer en medio del encuentro Sin batería Deja para que ¿Eh? Si, está retenido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirá, mirá Tuqui No Afer ¿Dónde está en esta? Brian lo perdiste Joder Sea Miguel Pichón ¿Qué boludo yo? ¿Cómo se divierten los chicos en José Fienzo de Uruguay? ¿Vamos? 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 Gracias a todos Gracias por ver el video Si les gusta comentenlo Compartan Difúndanlo Tirale una historia ¡Uh! Mirá lo de achapu Nada Gracias a los que bancan Loco Que están siempre con nacho Bien ahí Gracias por ver el video Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Pa Olvidate Nos vemos M evidente Aprender 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 Aprender